Y en este momento estamos en compañía de Melisa de Castillo porque nos viene a hablar de una hermosa gala contra el cáncer. Bienvenida Melisa, ya queremos escuchar de qué trata porque de verdad que suena espectacular. Bueno, muchas gracias a todos, buenos días audiencia. Nosotros somos los organizadores de la gala contra el cáncer, Renace y Turbita, Renaciendo a la Vida. Agradezco a Pedalea por el diseño de los suéteres de año. Nosotros desde el 2019 creamos un grupo de voluntarios que apoyamos a los pacientes del Instituto Oncológico con las necesidades apremiantes que ellos puedan tener al ingresar al centro. Y durante el año 2019 creamos la primera gala con pacientes del Oncológico que desfilan en pasarela. En el 2019 tuvimos la oportunidad de tener 15 pacientes, 15 diseñadores que nos intervinieron un jacket que fue subastado posteriormente. De ahí vino la moda esta de que todos los jackets ahora están intervenidos. Y este año regresamos con 15 pacientes, 18 diseñadores y 3 casas de moda. Los pacientes, este año tenemos varones porque queremos fomentar la concienciación y la educación en prevención. No esperar a que ya tengamos la enfermedad para poder acudir a un tratamiento, sino poder educar a las personas en el diagnóstico previo a la enfermedad. Nosotros también dentro de las actividades que organizamos para este mes, hemos tenido en centros comerciales paneles médicos y conversatorios con temas de interés para la población, para que las personas puedan acercarse y escuchar a profesionales de la salud con distintos temas que tienen y guardan relación con el cáncer. Pero no supeditados solamente a una enfermedad, sino a la prevención, al manejo del entorno familiar, en cómo puede afectar a una familia cuando alguien es diagnosticado, el tema del embarazo en pacientes que han sido diagnosticadas en cáncer, cómo tú manejas tu embarazo, el tema de la nutrición, el tema de concientizar a la juventud en la prevención, porque sabemos que muchos de los adultos esperamos a tener cierta edad para ir a hacer un chequeo, pero cada vez tenemos más incidencia de cáncer en jóvenes y eso no se está trabajando en la educación, en la prevención. Entonces, nosotros realmente tenemos una comunidad de voluntarios ahorita impresionantes, los diseñadores, las casas de moda, empresas, pacientes, que se han sumado a esta actividad que va a ser el próximo jueves 27 de octubre en el Hotel Sheraton. Tenemos, como les dije, una gran cantidad de diseñadores y lo especial es que estamos rindiendo homenaje a pacientes y a las primeras modelos que ya hoy no están con nosotros. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Entonces, es algo muy, muy emotivo que los invitamos a participar, a seguirnos en las redes, arroba renaciturbita. Esta es una frase que creamos este año que significa renaciendo a la vida, porque después de dos años todos tenemos que renacer a la vida. ¿Cuánto es la donación para la gala? La donación es 35 Balboas, los pueden adquirir a través de nuestras redes sociales, al 66713165, al 66149662 y en el Sheraton el Día de la Gala. Melissa, tuve la oportunidad de ir a una de las galas que han organizado y de verdad es que es espectacular ver cómo estas personas, estas mujeres, pues tan emocionadas, viven la experiencia, así como unas grandes modelos de vida que son y un ejemplo a través de estas pasarelas luciendo pues atuendos de grandes diseñadores, pero este año tengo entendido que algo va a ser todavía más espectacular, hay algo diferente y te voy a hacer las palabras para que tú digas cómo va a ser esta pasarela este año, porque creo que es más grande todavía. Sí, de hecho este año tenemos tres pasarelas, una pasarela de vestidos típicos, ellas van a salir luciendo vestidos típicos, el orgullo de cualquier panameña es ponerse una pullera y les vamos a dar ahí a ese orgullo. Van a tener igualmente pasarelas con vestidos de las casas de moda y cierran con una pasarela de gala. Entonces para ellas realmente ha sido cambiarles la vida, o sea, cambiarles la vida, ellas están ahorita demasiado emocionadas, probándose vestidos, entallándose, viendo el tema de las maquillajes, sobre todo el tema de las pelucas, porque nuestras pacientes no tienen cabello. Entonces es una cosa diferente cuando tú las ves allá arriba empoderadas en una pasarela, que durante esas horas ellas se les olvida su enfermedad, lo que sufren con esos tratamientos, todo lo que están pasando para disfrutar realmente de esta actividad y creo que con eso pues ayudamos a cambiar la vida de estas personas. Pero no lo quiero dejar y perdona que te interrumpa en que solamente sea una actividad de recaudación. Posteriormente los fondos que son recaudados, valga la redundancia, en esta actividad, nosotros hacemos una visita al oncológico y hacemos entrega de la donación a los mismos pacientes de diferentes artículos que ellos necesitan al ingreso al centro. ¿Te imaginas Karen ese ramillete de mujeres desfilando empolleradas? Espectacular. Y Melisa nos trae boletos, Karen. Mira, por acá te comparto uno. Son tres que vamos a regalar a nuestros televidentes, así que pendiente de las redes sociales, arroba en la mañana Next21 para que usted pueda asistir a este majestuoso evento y pueda ver estas bellezas desfilando por supuesto con estos grandes atuendos. Melisa, de verdad mil gracias y felicidades por seguir realizando este proyecto, que sabemos que es una organización grande, pero ustedes no paran, son imparables como digo yo. Ustedes continúan brindándole esa alegría a todas estas mujeres. Sí, muchas gracias. Invitamos a los que se quieran unir para las próximas actividades, porque esta no será la única, pero sobre todo a convertirnos en hacer la diferencia. Sí, agentes de transformación, de verdad que sí. Desde el pequeñito nicho que uno pueda estar y uno pueda hacer esos cambios, de verdad que sí.